Dejé yo mi casa, dejé yo mis padres, buscando fortuna me fui Muchas ambiciones las que yo tenía, y nada de eso he encontrado aquí Linda Guatemala, hermosos tus campos, tus cañaverales, ay deje mi hogar Hice dos fronteras con tantos agravios, y a Estados Unidos vine yo a parar Ya paso los años en tierras lejanas, y nunca a mi tierra puedo regresar Le pido a Dios Santo que estalla en el cielo, que un día mis padres vuelva yo a mirar Y ahora si señor Simón, ahí nomás tras lomita, se encuentra al otro lado irá Andale pues No soy el primero que llevo a estas tierras, viendo amarguras y el más grande dolor Otros de mi patria que pasan lo mismo, desafiando la muerte y a la emigración Yo ya me despido, paisanos queridos, de nuestra hermosa tierra no vayan a olvidar Espero algún día, linda Guatemala, tus lindos paisajes vuelva yo a mirar Estados Unidos, tierra de ambiciones y México entero, no te de olvidar Trabajos pasamos donde hemos estado, ande donde quiera, yo he de recordar Andele Nelson, así como el exterior Trabajos pasamos donde hay que��니다 Gracias.